Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy continuamos con la serie de vídeos para probar la certificación de Azure DP900, Microsoft Azure Data Fundamentals. En cada vídeo plantearemos 10 preguntas extraídas de exámenes a las que daremos solución justificando su respuesta. Espero que este vídeo te ayude a probar tu certificación. Pregunta número 31. Selecciona la opción apropiada en el área de respuesta. Pues como habrás adivinado, la respuesta correcta es la segunda. A target data store powerful enough to transform data. Con ETL, el almacén de datos utilizado para realizar la transformación es el mismo almacén de datos donde finalmente se consumen los datos. Pregunta número 32. Debes crear un recurso de Azure para almacenar datos en Azure Table Storage. ¿Qué comando debe ejecutar? A. AZStorageShareCreate. B. AZStorageAccountCreate. C. AZCosmosDBCreate. Y D. AZStorageContainerCreate. Pues como espero que hayas adivinado, la respuesta correcta es la D. AZStorageContainerCreate. Pregunta 33. Selecciona la opción apropiada en el área de respuesta. Pues la respuesta correcta es la primera. CORE SQL. Las cuentas de SQL API de Azure Cosmos DB proporcionan compatibilidad para consultar elementos mediante la sintaxis del lenguaje de consulta estructurado SQL. Pregunta 34. Debes modificar una vista en una base de datos relacional agregando una nueva columna. ¿Qué declaración debes utilizar? A. Merge. B. Alter. C. Insert. D. Update. Pues como espero que hayas adivinado, la respuesta correcta es la B. Alter. Pregunta 35. Para cada una de las siguientes afirmaciones, selecciona sí si la afirmación es verdadera. De lo contrario, selecciona no. Pues para la primera frase, la respuesta correcta es no. Para la segunda, la respuesta correcta es sí. Y para la tercera, vuelve a ser la misma solución que en la primera, no. Pregunta 36. Planeas implementar una base de datos Postgres SQL en Azure. ¿Qué modelo de alojamiento corresponde a las opciones de implementación disponibles? Pues para Postgres en Azure y VM, la respuesta correcta sería Software as a Service, SAS, es decir, la tercera opción. Y para Azure Database for Postgres SQL, la respuesta correcta es la dos, Platform as a Service, PAS. Pregunta 37. Selecciona la opción apropiada en el área de respuesta. Pues la respuesta correcta sería la primera, Column Family Databases. Pregunta 38. ¿Qué solución de almacenamiento de Azure proporciona soporte nativo para listas de control de acceso ACL compatibles con POSIX? A. Almacenamiento de tablas de Azure. B. Azure Data Lake Storage. C. Almacenamiento en cola de Azure. D. Archivos de Azure. Pregunta 39. Selecciona la opción apropiada en el área de respuesta. Pregunta 40. Pues la opción correcta es la tercera, a tabular Form of Rows and Columns. Pregunta 40. Para completar la oración, selecciona la opción apropiada en el área de respuesta. Pregunta 40. Pues como última respuesta a este vídeo, la opción correcta es la 2, a Clustered Index. Pregunta 40. 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 Gracias por ver el video.